Bueno, seguimos aquí en noticias y mientras protestan por un lado en contra de Gonzalo Castillo, por otro lado hay leonelistas que le están dando el respaldo. Ay Dios, miren qué foto. Cuando uno analiza la fotografía, uno ve que está ahí sentado al lado, justo al lado de Temo, Félix Bautista. Óigame Dios, Félix Bautista, ahí de que es Félix el Bueno ahora porque está del lado de Gonzalo Castillo. Entonces Félix Bautista encabezó una asamblea de apoyo. Oiga, esto es para que usted vea. Félix Bautista encabezó una asamblea de apoyo a Gonzalo Castillo en San Juan. Várgame Dios. Ahora Félix Bautista es más danilista que leonelista y apoya a Gonzalo Castillo porque él está detrás de lo suyo. Él quiere ser senador de San Juan y para ser senador de San Juan tiene que definirse a favor de Gonzalo Castillo. Y ahí estaba junto a Temo encabezando una asamblea en San Juan de la Maguana. Félix Bautista. Entonces, cuando usted ve esto, dice, pero ven acá. ¿Y cómo es que anda este mundo? Ya no se sabe dónde que hay uno ni hay otro. Félix Bautista encabezando una manifestación allá en San Juan de la Maguana a favor de Gonzalo Castillo. Pero lo mismo está haciendo Abel Martínez en Santiago de los Caballeros, encabezando manifestaciones a favor de Gonzalo Castillo. ¿Por qué? Porque Abel Martínez quiere seguir siendo alcalde de Santiago. Y lo mismo está haciendo en la provincia Espaillat José Rafael Vargas. Entonces, la pregunta es, ¿estarán ellos con Gonzalo o con Leonel? Porque en el caso de la romana, Amarilis, la senadora de allá, también está apoyando a Gonzalo, pero dijo su marido que ella también quiere el voto de los leonelistas porque ella lo que está buscando es ganar la senadoría, que ella es de Leonel. Entonces, ahí está el caso. También está promoviendo a Gonzalo en Pedernales, Dionis Sánchez, porque a Dionis Sánchez lo que le interesa es seguir siendo senador. Ahora, la pregunta es, ¿ganarán estos candidatos contando con los votos danilistas? ¿Ganarán las elecciones? Habría que esperar, habría que esperar a ver qué va a pasar y a ver si pueden ganar las elecciones en mayo próximo? Porque ellos se lanzan y aspiran, pero del dicho al hecho. Hay un trecho y más cuando ellos están cambiando, cambiando de apoyo y de posición. Ahora, en vez de Leonel, están apoyando a Gonzalo Castillo. No es a la buena, es por la advertencia que le hizo Danilo Medina de que no va a permitir que le tomen el pelo, que si van a apoyar, tienen que apoyar a Gonzalo y el que no apoya a Gonzalo en el PLD no gana. Bueno.